¡Qué ducha más rica, más rica, más rica! Me acabo de pegar... Y me he cortado el flequillo. Me lo he cortado yo sola. Me lo he cortado más de lo que me lo suelo cortar, pero es que lo tenía literalmente cuando... Me he tenido que cortar esto. De flequillo, o sea, me estaba llegando a la boca y no veía. Y era como, no veo, Dios mío. O sea, me pasaba el día en plan... Así a lo muy diva. Porque se me olvidó cuando fui a España que mi madre me lo cortara. Entonces ha sido como... No veo. Y como me traje la tijera de cortar el pelo, porque sabía que en algún momento de mi vida me lo tendría que cortar yo en todo el rato que iba a estar aquí. Y pues dije, mira, he dicho, mira, de igual. Never mind. Yo me lo corto. Y he cogido las tijeras y he hecho... ¡Racala! Me lo he cortado. Ya me lo tocó cortármelo una vez el primer cuatrimestre. Anyway, hey, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Renis Young. Hoy ha sido viernes de recoger y limpiar y esas cosas porque hoy es el día de San Patricio. Y aunque no voy a hacer nada, se celebra durante todo el fin de semana. Y durante el resto del fin de semana sí que voy a hacer cosas. Por cierto, el fin de semana que viene va a pasar algo muy guay. Yo que vosotros estaría atentos al canal. Yeah. Ministerio del Tiempo. Bueno, Ana preguntándome sobre el Ministerio del Tiempo en vez de verlo. Oye, que no me gusta no tener respuesta a las cosas. ¿Vale? Pero es que en lugar de esperarse a que el capítulo le dé la respuesta a las cosas y por qué, y por qué, y por qué, y por qué está haciendo esto, y qué está pasando. Y claro, al final le acabo contando el capítulo entero en plan, mira, te lo cuento, te cuento la serie. Soy impaciente. Eres demasiado impaciente. ¿Cómo aguantas viendo películas y series? Hombre, las series, normalmente, bueno, con las series lo paso mal, la verdad. Joder, y tanto que lo tienes que pasar mal. Porque esto, o sea, tienes dos temporadas enteras del Ministerio. ¿Qué vas a hacer cuando entres en Giatus? En la tercera. Si acabas las tres temporadas antes de la tercera, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Empezar otra serie? ¿Y cómo hago? O sea, no entiendo. Es que yo, debe de ser que yo en mi impaciencia soy paciente. Espérate. ¿Quién puede con House of Cards? ¿Y Peaky Blinders? La gente que lo ve me va a entender. ¿Quién puede con House of Cards y Peaky Blinders? Es que ya ha sufrido suficiente. No tengo ni idea de qué series son. Pues eso, tienes un problema, Lena. A ver, o sea, sí sé cuál es House of Cards, pero... Y Peaky Blinders también. La gente que lo vea, si tienes algún fan que ve Peaky Blinders, que diga... Elena, hazlo por Ana y por mí, seas quien sea, persona que ve Peaky Blinders. Vamos a hacer que Elena vea Peaky Blinders. Ya veré, su vida va a ser mucho mejor después. In your dreams, baby. Y nada, que si ves Peaky Blinders y House of Cards, ya ha sufrido suficiente. Bueno, que vamos a dejar que beca debe ver el Ministerio del Tiempo. A ver si se sorprende de algo que no lo haya contado yo. Quitando el detalle de que están mis... Espera, quitando el detalle de que están mis toallas ahí al fondo, le he dicho a Ana de ver El Diablo Viste de Prada y me ha dicho que no porque duraba mucho y que prefería ver otro capítulo del Ministerio del Tiempo. Y le he dicho... Si dura lo mismo un capítulo del Ministerio... Bueno, los capítulos del Ministerio son largos que la película del diario de Viste de Prada. ¿Y qué ha dicho? No, no, no. Los de esos del Ministerio duran una hora y la película dura una hora y cuarenta. O así. Sí. Y Ana no ha visto El Diablo Viste de Prada. Vale, pues lo he puesto y le he dicho. Bueno, a ver cuánto dura. Vale. Antes de los créditos dura una hora y cuarenta. No, no, no. Díselo en cero. Yo he dicho... Ella ha mirado y ha dicho uno cuarenta y cuatro en total. Y digo... Bueno, sin los créditos serán uno cuarenta. Por eso, por eso, antes de los créditos, en la última tomo de Benin Strip, uno cuarenta y diecinueve. Soy la puta reina, muchas gracias. Buenas noches. ¡Say what! No, wait. ¿Dónde está mi puta Oscar? ¿Seguro que no lo has visto? No. No puede ser. No. ¿Cuánto dura un capítulo del Ministerio? Una hora y cinco. Una hora y nueve. Me ha durado el último. Muy bien, Ana. Say yes, sitch. Ay, qué bien, te huele el pelo. ¡Ay, te huele el pelo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me clavas! ¡Ay, el más, el más! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué cariñosa es! Que nos volvimos de lado. Que me has clavado... ¿Esto cómo se llama? ¿Hombro? Pues me has clavado el elbo en todo esto. No, no, te clavo esto. No, no, ha sido el elbo. ¡Pobrecito que le ha clavado el hombro! ¡Guapa! Vale. Vale. Disfrute usted de su noche. La voy a disfrutar. Me pondré escenas del diario. Estoy temprana. El diario no, el diablo. Llevo diciendo el diario cinco minutos. ¿Ya es todo? Se bebe mi agua. Tu agua, perdona. Es, vamos, el agua de Súrbiton. De que... Bueno... Ha salido de la puta tap. Del grifo. De la puta tap. Grifo, Ana. Se llama grifo, corazón. Me estoy sentando encima de mi móvil. ¿Habéis visto que recogida está la habitación para que luego diga mi madre? Ana ha dicho lo mismo. Ana feels proud. Cada vez que entro está más limpia. Mira, mamá, cada vez que entro está más limpia. ¿Tu madre cómo se llamaba? Ana, ¿verdad? Se llama como tú. Hola, Ana. Para que sepa, lo llevo controlado y la habitación cada vez que entro... Por cierto, dile que lo de la pocilga era broma. No, no era broma. Adiós. Adiós y no vuelvas. Va a haber contigo el ministerio del tiempo la semana que viene quien yo te diga. Vale. Pues nada. Me parece muy feo esto, ¿eh? Que luego me echan la bronca por tu cuerpo. Como echan la bronca por tu cuerpo. Te lo mereces. Qué fuerte. ¿Qué? Qué fuerte me parece eso. Vaya. Me parece muy fuerte. ¿Y que ahora vas de fija? Voy de superfija. No llegas ni a... ¿Cómo se llama? La de Patito Feo. Antonela. Antonela. No llegas ni a las amigas de Antonela. Disculpa. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Esto como lo cortes te mata. No lo voy a cortar. Esto hay que mantener. Este va a ser el vlog más gracioso de todos. ¿Pero te vas o no te vas? No sé. Pues nada. Decide. Cuelga tú. No, cuelga tú. 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 ¿Tú sabes que me le pido real? Sí. Lo he visto en tus vídeos. Pues tenemos que encontrar un ship para nosotras. ¿Un qué? Un ship. ¿Nombre de ship? Pues el ano. Elana. 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 El elegidnos un nombre de ship. A ver qué se os ocurre. Es que solo hay o elana o... Anela. O Anela. Que es un verbo. Que siendo en español no es muy recomendado. Ay, Cosqué. Ay, Cosqué. Ay, Cosqué. Ay, Cosqué. Ay, Cosqué. Ay, Cosqué. Así es lo que sigue pasando. Cosqué es dormidísimo. Es lo mejor que hay en el mundo. Ay, por favor. Eh, nada. Votré elana. Nada. Elana. Chao. Buenas noches. Eh, como es, abajo en la... Abajo en la cajita de la descripción. Y picháis en mi careto para suscribiros. Y aquí para lo que sea... Ver cualquier otro vídeo random que os sugiera la magia de YouTube. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chao. Chao.